La chef bastonero Me ha robado mi serpiente, mamón Era tú Deberíamos llamar a las autoridades porque alguien... ¡Toma! ¡Pullo! Eh, mamón Un pinchacito con esto y ¿sabes lo que pasa? Sí Se te coagula la sangre, se te obstruyen las venas Te desancras por los ojos Mamón, de mierda ¡Quieta! ¡El monetín es mío! ¡Tonai! ¡Me prometieron el dinero! ¿Quién es? No lo sé, fue todo en línea Dijeron que mi dinero iba en el maletín Te pagaron para matar al chico con el dinero de su rescate, caro ¡Ay, qué retorcito! ¡Qué retorcito! ¡Quieta! ¡El avispón pica, mamón! Señorita, que des el maletín No, me has visto la cara Mamón El veneno actúa en 30 segundos Joder, tía, ¿tienes otra dosis? ¿Tú qué crees, mamón? ¡Qué palo! ¿No tienes otra? Deberías ir más preparada Esto es machista, es muy machista Lo siento, pero... A ver... ¿Puedo ofrecerte algo? No, 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 no...